Macalao Te conozco bacalao No vengas con pugilatos Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco bacalao Si tú trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pan estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco, estás alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio Qué tipo más agarrao Tienes y hasta cansado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque vengas disfrazad Te conozco bacalao Aunque vengas disfrazad Éh... Te conozco bacalao Te conozco estar alao salao Te conozco bacalao Aunque vengas disfrazad En la parada 25 se ha montado un bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Cuando yo te veo me dice, vete con la moña a otro lado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay que cuidado, que ten cuidado, que allá viene el bacalao salado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Patacum, cutum, cutum, bacalao, patacum, cum, 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 cazalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Es que esa ropa que tú tienes es prestarte tu cuñao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Eh, tú no tienes ni un billete Y siempre estás anotado Es lo tuyo, chico, suéltame ya Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, bien cuidado, mi bacalao, que te van a llevar a rentado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Siempre anotado el bacalao, siempre arrebatado y siempre pelado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Es que ya con tanto cuento, ya tú me tienes cansado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao, toma bacalao, viene el bacalao Cuidado bacalao, ya no No, 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 no Gracias por ver el video.